bienvenidos amigos y amigas a este tu canal la playa tv donde te mantenemos al día de las noticias reciente murió alirio lópez el sacerdote que trabajó por la paz en el fútbol lideró el programa goles en paz que buscaba la convivencia entre barras bravas en colombia falleció monseñor alirio lópez un sacerdote que será recordado en el fútbol colombiano por promover espacios para la convivencia entre hinchas en bogotá a los 67 años el sacerdote atravesó una delicada situación de salud a causa del cáncer que padecía monseñor alirio lópez nació en bogotá el 19 de julio de 1954 y recibió su ordenación sacerdotal en 1983 momento en el que inició su carrera de 38 años al servicio de la iglesia el fútbol lo recordará por su importante labor en temas de paz y sana convivencia entre los aficionados en bogotá creó el programa goles en paz iniciativa donde buscó reconciliar a las barras bravas de los diferentes equipos del país sido hincha de millonarios el sacerdote alirio fue muy cercano a las barras de santa fe y millonarios así como la de nacional y américa que están en la capital el fútbol es integración es la región del siglo 21 es fraternidad convivencia y tolerancia con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con la información actual